me dan 100 semanas por favor hay que cotizarlas en un régimen que se llama régimen obligatorio comprar vender semanas de cotización del seguro se puede vender semanas se puede comprar semanas cuál es el misterio que envuelve el tema la forma de platicar con ustedes es muy amena porque todo el mundo te da una conferencia y te habla de papitas pero no te habla de cómo se comen no qué pasa que hay la forma como se pueden vender tus semanas cotizadas fíjate bien no es que usted las venda te vendo no no es así sino que tú vas y las empeña cuando vas y le pides prestado al aporte el apoyo por desempleo porque te descuentan semanas es la semana que te van a pedir contigues a pensionar así que cuando tuviera que desempleo apoyo señor es conforme a tus semanas las estás empeñando y si no las pagas o sea de cuenta que las vendiste porque cuando salgas a la pensión te van a aparecer ahí menos semanas dispuestas hay una cosa las puedo comprar pues en la modalidad 40 podemos a lo mejor adquirir se dice pregúntenme ya en consulta bien pero si yo tengo ahorita mi aspiración de llegar tengo 49 años 50 años mi aspiración es y por las semanas no voy a pagar me dan 100 semanas por favor hay que cotizarlas en un régimen que se llama régimen obligatorio cuál es ese el que está abajo de un patrón porque el seguro social tiene muchas modalidades muchas la más conocida por la feria es la modalidad 40 aquella que tienen derecho gente como tú que está en el anterior sistema no donde hacemos los cálculos y proyecciones para ver qué tanto vas a ganar si llegas a viejo no eso es es muy interesante el tema de pensiones se dan cuenta puedes vender o comprar semanas pues ya le di punto de vista en culiacán tiene alguna duda no dudes en venir a defensa laboral donde si no ganamos no cobramos